Me llamo Marat, soy exmilitar. En 2015 me contrató la empresa militar privada Wagner. Desde el principio se nos dijo abiertamente. Este trabajo implica, entre otras cosas, participar en combate. Y las acciones militares conllevan lesiones, traumas y una alta probabilidad de muerte. Nos dijeron que nos decidiéramos ya, porque una vez sobre el terreno no había vuelta atrás. Oficialmente el grupo Wagner no existe. No representan al Estado ruso y no participan en acciones de combate. Putin está convencido de que todos los problemas se resuelven mediante la violencia. Se juntaron 15 hombres para violarme. Ya habéis corrido bastante, maricones. Es parte del trabajo. O matas o te matan. Marchaos a vuestro país. ¿Por qué ha aceptado hablar con nosotros hoy? Si vas a morir, mejor hacerlo con estilo. Todos estos trucos me gustan. Todos los trucos me los enseñaron en la cárcel. Son para la motricidad. Todo lo haces en plan... Esto ayuda a cargar una pistola o un fusil. Marat Khabidulin, 56 años. Ha pasado su vida manejando armas. Al principio, como comando en el ejército soviético. Luego, como pistolero de lampa, en Siberia. Tras matar al jefe de un clan mafioso rival, pasa tres años en la cárcel. Desde entonces, queda imposibilitado para reincorporarse al ejército. Estos son recompensas típicas del grupo Wagner, las famosas cruces negras. Y esta es mi medalla por la victoria contra Daesh. Fue un viejo amigo quien me habló de ello. Me dijo, existe una compañía que te va a interesar. Tienes experiencia militar y necesitan gente como tú allí. Así que fui al punto de reclutamiento. Nadie preguntaba por la situación jurídica exacta de esta empresa. ¿Para qué hacer preguntas? Yo vi claramente que no era el ejército. Me di cuenta enseguida de que todo aquello no era muy legal. Era evidente. Este es mi número de servicio. Una de las motivaciones principales era el dinero. En comparación con los estándares rusos, estábamos bien pagados. 960 euros al mes durante el periodo de formación en la base. Luego pasó de 1500 a 1800 euros para las primeras misiones en el extranjero. Antes de Marat, ningún miembro del grupo Wagner había testificado abiertamente. Aceptó hablar con los otros para romper la homertá que rodea a este ejército en la sombra. Un ejército cuya historia comienza en Donbass, al este de Ucrania. Un territorio que Vladimir Putin considera suyo y que desde 2014 se disputan las autoridades de Kiev y los separatistas apoyados por Moscú. En el invierno de 2015, llegan alrededor de 300 combatientes para prestar apoyo. Cuarto día de nuestra misión y nos están disparando un montón de fuego de mortero a la cara. Estos soldados pertenecen al grupo Wagner, una organización que toma el nombre de su fundador. Dmitry Udkin, un veterano de las fuerzas especiales rusas. Wagner era el nombre de batalla de Dmitry Udkin cuando servía en el ejército ruso. ¿Por qué ese alias? Porque era un gran admirador de Hitler y de toda la simbología nazi. Tiene tatuajes inspirados en el Tercer Reich y de estética fascista. Dicen que se adhiere plenamente a esa ideología. Dmitry Udkin sigue siendo el comandante de la compañía militar privada Wagner. Desde 2014, 10.000 hombres han servido a sus órdenes. Hemos tenido acceso a una lista hecha por los servicios de inteligencia ucranianos. Recoge las identidades de 4.184 mercenarios. Muestra sus nombres, sus hechos de armas, su fecha de nacimiento, sus condecoraciones y recuerdos personales. Para transformar un pequeño grupo en un ejército de tal magnitud, fue necesaria la financiación de un importante patrocinador. El oligarca Yeugini Prigosi. Tras pasar ocho años en la cárcel, se convierte en propietario de un restaurante. Hace fortuna en la década de 2000, abasteciendo los comedores de los colegios de Moscú y los cuarteles del Ministerio de Defensa. Un negocio y una cercanía a las autoridades, que le valen el sobrenombre de cocinero de Vladimir Putin. Yeugini Prigosi. Hace el trabajo sucio del Kremlin. Acusado por el FBI de intromisión en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, habría financiado la campaña de desinformación en Internet a favor de Donald Trump. El ejército de mercenarios lleva ocho años desplegado por todo el mundo. Ucrania. Madagascar. Mozambique. Sudán. República Centroafricana. Siria y Libia. Preguntado en varias ocasiones, Vladimir Putin siempre se niega a reconocer la existencia del grupo Wagner. Puede confirmarnos que hay 2000 soldados de Wagner desplegados en Libia y, en general, que hay mercenarios rusos combatiendo en ese país. Sí, efectivamente. Hay ciudadanos rusos allí, pero no representan al Estado ruso. Y no reciben dinero del Estado ruso. ¿Por qué es un problema reconocer que esos hombres han viajado para luchar por su país? No representan al Estado ruso. Y no participan en acciones de combate. El interés de las autoridades rusas de tener una estructura como Wagner consiste en poder practicar lo que se conoce como negación plausible, que es negar cualquier responsabilidad por las exacciones o las operaciones que pueda realizar Wagner. Es decir, no somos nosotros, es una entidad privada independiente. Nosotros no tenemos nada que ver. Si ustedes tienen problemas con Wagner, pónganse en contacto con los responsables y directores de Wagner. Fue imposible encontrar un representante legal. Wagner es una empresa fantasma que no tiene existencia jurídica. Nos llevó más de un año de investigación encontrar a un hombre vinculado a la organización que aceptara testificar. Vive en Rusia, al este de los Urales. Vasily concierta una cita con nosotros en un lugar seguro. Un club nocturno en el que dirige la seguridad. Trabajo y crío a mis hijos. Tengo mi propio negocio. Esa es la parte oficial de mi vida. En la parte oficiosa, viajo por todo mi país y el mundo entero. Vasily viaja regularmente a Donbass para luchar al lado de los separatistas. Cuando está en Rusia, entrena y recluta a otros mercenarios como él. En 2020, una decena de ellos fueron a trabajar para Wagner. Son mensajes como este. Se buscan colaboradores. Salario desde 1800 euros. Se exige buena forma física. Certificado médico. Pasaporte para misión en el extranjero. El candidato reúne todos los documentos requeridos. Y si hay alguna sospecha de que pueda tratarse de un infiltrado enviado por periodistas u otros, se le somete a una prueba de un detector de mentiras. Si todo está bien, se le contrata. Si es un buen francotirador, se le utilizará en las zonas de enfrentamiento. Con su experiencia militar, Marat es enviado en 2015 a una de las principales zonas de despliegue del grupo Wagner, Siria. Bashar al-Assad es el primer dictador que recurre a los servicios de esta empresa militar privada. Nos dijeron, allí hay un gran tipo, el presidente Bashar al-Assad. Se trata de un hombre que está prácticamente solo al frente de su heroico ejército, luchando contra el imperialismo mundial. Así que necesita ayuda. Y punto. Es en Siria donde la comunidad internacional oye hablar por primera vez del grupo Wagner. Al principio, los mercenarios luchan junto al ejército sirio contra el Estado Islámico, como en Palmira, en 2017. Después, a Marat y a su grupo se les asignan otras misiones. Tienen que retomar y asegurar los campos de petróleo y gas. La noche del 8 de febrero de 2018, el grupo Wagner lanza una ofensiva sobre Conoco, un importante campo situado en la región de Daira al Sur. Se enfrentan entonces a las fuerzas que lo ocupan. Los kurdos, apoyados por Estados Unidos. Nos dijimos, venga, vamos allá, todo el mundo tendrá miedo de nosotros. Los kurdos saldrán por patas y los americanos y los americanos harán las maletas a la primera de cambio. Porque somos tipos duros. Somos mercenarios rusos, maldita sea. Pero nos zurraron la badana. Era la primera vez que me encontraba bajo una lluvia de bombas que caían del cielo. Varios cohetes cayeron y explotaron justo a mi lado. Tenía quemaduras por toda la cara. Fue una sensación indescriptible. Estás congelado, te quedas tirado en el suelo y esperas el final. No puedes hacer nada más. Yo tuve suerte y pude salir de allí, pero un tercio de mis hombres perdieron la vida. 200 soldados de Wagner murieron bajo las bombas esa noche. Este certificado de defunción lo trajeron con su ataúd. Serguéi, el hijo de Rima, es uno de los muertos de Dair al Sur. Él creía que marchándose tendría una vida mejor. Todo esto está vinculado al dinero. Los jóvenes quieren vivir bien y tener medios. Apuntó demasiado alto, pidió un préstamo y necesitaba dinero para devolverlo. No tenía nada para pagarlo. Este es mi hijo. Lo reconocería entre mil. Serguéi, el hijo de Dair al Sur. Serguéi tenía 33 años. Dejó esposa y un hijo. Su familia no ha recibido ninguna indemnización. Fueron las autoridades de nuestro país quienes lo enviaron allí. Estas cosas se deciden oficialmente. Alguien da su autorización para ello. No se decide en plan oh, me apetece, me subo al avión y me voy. El uso de mercenarios permite al Estado ruso ahorrar en pensiones y, sobre todo, ocultar sus muertos durante sus intervenciones en el extranjero. Siento vergüenza de mi país. Vergüenza de nuestro presidente. Él ha permitido que ocurran este tipo de cosas. Me habría gustado que le hubieran otorgado un estatus de héroe, que se reconozca que no es un mercenario, sino un soldado de nuestro país, miembro de un ejército que fue a defender la paz. No era un asesino a sueldo. Ese es sueldo. rabia hacia los americanos. En el fondo, estaba seguro de que no había que culpar a los que dispararon contra nosotros, sino a los que nos enviaron a la carnicería. Dair al Sur es la única confrontación directa con Wagner, reconocida por un ejército occidental. Aunque no desembocó en un conflicto abierto, esta batalla hizo surgir el espectro de una guerra entre bloques. Putin y su círculo más íntimo comparten la idea de restaurar la grandeza de Rusia en el mundo. Quieren que Rusia vuelva a ser respetada, que se la considere de nuevo una potencia mundial. Creen que deben debilitar a Occidente, romper su unidad y sembrar la discordia. Cuanto más débil sea Occidente, mejor para Rusia y para su posición en la escena internacional. ¿Podemos hablar de un renacimiento de la Guerra Fría? Esa guerra nunca ha terminado. Actualmente, la Federación Rusa ya no es un imperio, pero tiende a volver a serlo. ¿Y Wagner contribuye a ello? Sí. Wagner es uno de los instrumentos para lograr ese objetivo. Un instrumento dotado de importantes recursos y que cuenta con el apoyo de la cúpula del Estado ruso. Eso fue lo que descubrió Ruslan Leviev. Es director del equipo de inteligencia de conflictos, el CIT, una organización de activistas que investiga en Internet. Entre otras cosas, consiguen elaborar una lista del equipamiento utilizado por Wagner. Uno de los pasos importantes de nuestro trabajo fue cuando descubrimos que su base estaba en Molkin, en el sur de Rusia, en el mismo lugar que una base militar de las fuerzas especiales rusas. Entonces, se hizo evidente que no se trataba de un pequeño grupo independiente, financiado por algún oligarca, sino de una estructura secreta del gobierno ruso y del Ministerio de Defensa. ¿Y actualmente ese ejército puede actuar sin permiso del gobierno? No, en absoluto, no puede. Está totalmente equipado por el gobierno. Los hombres a los que se moviliza suelen ser reservistas del ejército. Están equipados con todo lo necesario, alimentados, vestidos... El transporte y la logística pertenecen al Ministerio de Defensa y se utilizan para enviarlos a los lugares donde deben realizar operaciones de combate. Se trata, en efecto, de una filial del gobierno, una estructura del Estado ruso. Me llamo Denis Korotkov. Soy periodista de Novaya Gazeta. Pero la mayor parte de mi vida he trabajado en la policía de San Petersburgo, en el departamento de investigación criminal, y me gustaba mi trabajo. Sería finalmente un ex policía, quien revelara los vínculos entre el grupo Wagner y el Kremlin. El presidente ruso se hizo una foto con los comandantes del grupo Wagner, incluido el propio Dmitry Utkin. Y fui yo quien se percató de ello en una recepción ofrecida por el Kremlin. Presidente de la FEDERACIÓN, Vladimir Vladimirovich Putin. Empecé a visionar todos los vídeos grabados por el servicio de protocolo presidencial. Solo tenía una vaga idea de cómo era físicamente Utkin. Y de repente veo sentado de perfil a un hombre con un rostro huesudo muy peculiar. Y bingo. Me doy cuenta de que Utkin asiste a una recepción oficial en el Palacio del Kremlin, en presencia del señor presidente. El fundador del grupo Wagner fue condecorado personalmente por Vladimir Putin por sus hechos de armas. Desde ese día, Dmitry Utkin no vuelve a aparecer en público. Apodado Su Majestad Negra, es citado regularmente en las discusiones entre mercenarios, en el sistema de mensajería encriptada Telegram. En esa red, los combatientes comparten sus fotos tomadas sobre el terreno. Durante meses, hemos analizado sus intercambios y visto crecer el mito Wagner. Al igual que su líder, la empresa militar privada toma prestada la imaginería fascista. Y utiliza también los códigos de la propaganda de Daesh. ¡Ya habéis corrido bastante, maricones! ¡Ese es Sadiq! ¡Mierda! El pobre está destrozado. Está completamente destrozado, el hijo de puta. Imágenes ultraviolentas para glorificar a estos gladiadores modernos y galvanizar a las tropas. Películas al estilo de las superproducciones de Hollywood utilizan los camiones de Wagner. Los auténticos mercenarios hacen de figurantes. Difundidas en Internet, parece una operación de comunicación para atraer a nuevos soldados. Porque el grupo está reclutando constantemente hombres para abastecer su principal teatro de operaciones, la República Centroafricana. Históricamente en la esfera de influencia francesa, este país se encuentra ahora bajo el control de Wagner. Sus mercenarios están desplegados allí desde 2018 con dos misiones. Controlar de este territorio y hacerse con los principales recursos naturales. Desde nuestra llegada a Abangui descubrimos a estos hombres armados. No llevan ninguna insignia y sus rostros están enmascarados. Aunque están por todas partes, está prohibido filmarlos. Capturamos estas imágenes, ocultos tras los cristales tintados de nuestro coche. Según nuestra información, dos mil mercenarios rusos están repartidos por todo el país. Esta ocupación, que no tiene nombre, es denunciada por Yanserch Pokasa, exministro e hijo del emperador que gobernó la República Centroafricana en los años 70. Una toma de posición que le ha granjeado la prohibición de salir del país. Hay una empresa, Wagner, que se ha posicionado en todos los niveles estratégicos de responsabilidad. El encargado de la seguridad del Palacio de la República es un ruso. Y estamos viendo que efectivamente hay una especie de terrorismo de Estado. Desde 2013, el caos reina en este país, sumido en una guerra civil entre grupos rebeldes y el gobierno central. En 2018, el gobierno central apenas contaba con el 20% del territorio y para combatir contra los insurgentes recurrió a Rusia, que envió, bajo el mandato de la ONU, instructores para entrenar al ejército regular. En realidad, los Wagner se infiltraron en el sistema y tomaron el control de las operaciones. Incluso proporcionaron seguridad personal al presidente de la República, Fausté Narcón Stouadera, reelegido en diciembre de 2020. Hoy tenemos la sensación de que el jefe del Estado, fortalecido por la presencia de los hombres de Wagner, fortalecido por los consejos que le dan, por las estrategias que ponen a su disposición, actúa sin rendir cuentas a nadie, sin respetar ni las instituciones ni las leyes de la República que debe hacer cumplir. Eso es todo lo que ha ocurrido con la llegada del Grupo Wagner. Un control extremadamente opresivo, extremadamente fuerte sobre los ciudadanos. Un control que también se ejerce sobre todos los periodistas que vienen a investigar sobre el Grupo Wagner. Desde que llegamos, nos fotografiaron. Nos vigilaron con drones pilotados por hombres armados. Registraron nuestras habitaciones. Y amenazaron de muerte a uno de los miembros de nuestro equipo. Nuestro compañero tuvo que huir al extranjero. Pese a toda esta vigilancia, una fuente consiguió hacernos llegar un vídeo. Data del mes de junio de 2021. Es la primera vez que se capta una de las acciones del Grupo Wagner sin su conocimiento. Las imágenes fueron filmadas por un avión de vigilancia perteneciente a otro estado. Muestran un convoy circulando por una carretera centroafricana. Al cotejar las imágenes con Google Earth, podemos señalar que los vehículos circulaban por la carretera RR4. Se dirigían a la ciudad de Bocaranga, situada a 500 kilómetros al noroeste de la capital, en la región fronteriza con Chad. Allí, unos días antes, se habría producido la muerte de diez mercenarios del Grupo Wagner. Los vehículos de la columna son característicos del Grupo Wagner. Ya vimos modelos similares en Libia. Cuando el convoy se detiene, tres soldados interpelan a dos lugareños en un lado de la carretera y comienzan a golpearlos. Uno de los hombres logra escapar y se adentra corriendo en la maleza. Los mercenarios le persiguen y le disparan por la espalda. Se puede ver el humo saliendo de los cañones. Es un proceder que nos recuerda a la Zabchiska, operación de limpieza en ruso. Un método utilizado por el ejército regular durante la guerra de Chechenia. En una ofensiva existe un principio. No se deja atrás a ningún enemigo, incluidos los potenciales. Si se recibe la orden de ocupar un territorio para convertirlo en zona verde, no hay espacio para la duda. Cuando se toma una ciudad, después de la limpieza de una zona habitada, se hace un registro exhaustivo en todas las casas. Y si se encuentran armas en casa de alguien, también se le puede eliminar. En este contexto de terror, pocas víctimas acceden a declarar. Durante la filmación de este documental, conocimos a varias mujeres que cuentan haber sido violadas por mercenarios rusos. Susanne es una de ellas. Tiene veintiocho años y es madre de cuatro hijos. Era última hora de la tarde y habíamos ido a vender fruta a la base militar rusa. Me pidieron que entrara en el local. Uno de ellos empezó a hablarme en un idioma que no entendía. En ese momento llegaron otros hombres. Eran tres o cuatro. Me arrastraron, me tiraron al suelo y se turnaron para violarme. Después, un soldado centroafricano me acompañó hasta mi casa. Cuando le expliqué lo que me acababa de pasar, me dijo que no podía hacer nada. Me dijo que los rusos son considerados sus jefes. Y que ellos también les tienen miedo. Quería declarar hoy porque pensaba que me iban a matar y abandonar mi cuerpo en algún lugar. Ya no me puedo quedar callada. Están haciendo demasiado daño a la gente. No han venido a salvarnos, sino todo lo contrario. Han venido a nuestro país a hacernos sufrir, a matarnos y a exterminarnos. No nos ayudan. La ONU está presente en el país para garantizar la protección de la población civil. En un informe publicado en junio de 2021, la organización denuncia las exacciones cometidas por los rusos, a los que se refieren como personal de seguridad. Las Fuerzas Armadas Centroafricanas y otro personal de seguridad fueron responsables de 240 incidentes que afectaron a 491 víctimas. Entre las víctimas identificadas, la División de Derechos Humanos verificó la muerte de 144 civiles. El informe señala en particular el caso de Mamadsen, apodado 11-11, secuestrado y posteriormente asesinado en el norte del país. En la ciudad de Cagabandoro, un comerciante musulmán fue detenido por otro personal de seguridad. Al día siguiente de su detención, encontraron su cuerpo calcinado en las afueras de la ciudad, cortado en pedazos. Ahmed conocía a la víctima. Estaba presente en el momento de los hechos. Sucedió el día 27 del Ramadán, a las 5 de la tarde. Llegaron los rusos y preguntaron, ¿Quién es 11-11? El mismo vino y les dijo, soy yo. Lo esposaron automáticamente y empezaron a pegarle y a darle puñetazos antes de meterlo en su vehículo. Mamadsen era un comerciante, uno de los más ricos de la ciudad. Después de saquear su casa, los rusos se lo llevaron al bosque y salieron cuatro horas después sin él. Fuimos a ver dónde habían enterrado el cuerpo. Lo habían arrastrado durante unos 300 o 400 metros por la maleza, hasta que encontraron un termitero donde meterlo. Había sangre, bridas de plástico y los zapatos de otro hombre. Lo mataron por el dinero. Luego lo sepultaron en un agujero para hacer desaparecer su cuerpo sin dejar rastro y que nadie pudiera pedirles que devolvieran el dinero. Ante este tipo de sacciones reina la impunidad. Encontrar pruebas es extremadamente difícil. Este ejército en la sombra no deja casi rastro. sin embargo, un vídeo podría cambiar la situación y poner en un aprieto a los autores. Data de junio de 2017 y fue grabado en Siria. El torturado es un desertor del ejército de Bashar al-Assad. En este vídeo, mientras suena una música alegre de fondo, se ve a unos tipos ruso-hablantes riéndose mientras golpean con un mazo a un hombre. Un árabe, que está tendido en el suelo. Luego se ve como esos hombres le cortan los miembros, lo cuelgan boca abajo, decapitado y le prenden fuego. Denis Korodkov ha identificado a uno de los autores. Stanislav Ditsko, ex policía nacido en 1990. No creo que se trate de un caso aislado. Y ese es el gran peligro que representa esta fuerza armada fuera de control. No en vano, en el mundo civilizado, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia. Esa gente opera fuera de la ley. ¿Dónde están los mandos responsables? ¿Quién es el responsable? El ministro de defensa, Shoigu, a través de su jefe de prensa, repite constantemente. No, 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 no somos nosotros. No conocemos a esos tipos. No, ¿quién entonces? ¿Quién pagará por estos crímenes? Los responsables fueron señalados públicamente por la Unión Europea. El 13 de diciembre de 2021, sancionó a ocho miembros del grupo Wagner. Entre ellos, a Dmitry Uzkin. En razón de... Ordenó personalmente que torturaran hasta la muerte al desertor sirio y que lo grabaran. Pero hasta la fecha, nadie ha sido procesado en Rusia. ¿Será porque el hombre que financia el grupo Wagner es un hombre poderoso? Además de un ejército de mercenarios, Yevgini Prigozhin dirige una empresa multinacional que prospera en las zonas de conflicto. En la República Centroafricana, el oligarca habría puesto sus manos sobre el sector más rentable del país. La extracción de diamantes y oro. Dacima es la mina más importante. Según un documento confidencial, el valor bruto del yacimiento equivaldría aproximadamente a más de 2.500 millones de euros. Adam trabaja en el sector minero. Ha tenido acceso a información confidencial, que revela un sistema de depredación de recursos implantado por el grupo Wagner. El yacimiento de oro de Dacima estaba siendo explotado desde 2010 por una empresa canadiense, Axmin. Sin embargo, en diciembre de 2019, el gobierno centroafricano adjudicó la concesión a otra empresa, oficialmente malgache. Midas Gasus. La empresa Midas se creó entre el 12 y el 13 de noviembre de 2019. Y el periodo de licitación internacional sobre el yacimiento de Pasendro se abrió el día 15. Es decir, solo dos o tres días después de la creación de la empresa Midas, lo que demuestra... Una connivencia. Para nosotros es flagrante. Documentos firmados por el ministro de Minas sugieren que el gobierno centroafricano habría sido cómplice de la maniobra. Sabedor desde el principio de que la empresa Midas no es malgache, sino rusa. Midas es una empresa minera rusa que posee el permiso de explotación de grandes minas en la región de Pasendro, al norte de Bambari. Permiso que antes detentaba la empresa Orafric. Hemos podido comprobar que detrás de Midas Gasus planea la sombra de Yeugini Prigosi. El registro mercantil malgache muestra que esta empresa dedicada a la explotación minera está vinculada a través de su director a otra empresa, Kraomita Malagasy. Kraomita Malagasy compra equipamiento militar. Armas, escudos y cascos, en nombre de una empresa llamada Lobey Invest. Está registrada en la República Centroafricana y señalada por el Tesoro de Estados Unidos como vinculada a Yeugini Prigosi. Todo ese material militar se gestiona a través de una tercera empresa, M-Finance. M-Finance comparte la misma dirección de correo electrónico que la empresa matriz del Imperio Prigosi. Concord Catering, una de las tres empresas que dirige oficialmente el oligarca. Existe toda una galaxia de empresas fachada, que están indirectamente vinculadas a este empresario, ya que todo conduce a él. Es un sistema verdaderamente piramidal, o más bien concéntrico. Es obvio que este entramado, con sociedades pantalla, que se manejan como marionetas, no es producto del azar. Se trata de un modelo de enriquecimiento y de emprendimiento, que es bastante clásico en la Rusia postsoviética. En los documentos oficiales centroafricanos, también existe un memorando sobre el desarrollo de la mina de oro de Dásima. El capítulo octavo se titula Costes operativos en el ámbito de la seguridad por parte de la Federación Rusa. En él se lee lo siguiente. El Estado centroafricano tiene derecho a conocer el estado de las inversiones rusas en el ámbito de la seguridad nacional, para poder gestionar las compensaciones. En otras palabras, las licencias mineras son un medio de pago a los mercenarios de Wagner, enviados a la República Centroafricana. En la actualidad, el Estado se encuentra en una posición de debilidad, porque no dispone de medios para pagar a esas personas. Así que la mejor solución para el Estado es concederles licencias rentables, como la de Dásima. Son los paramilitares y Midas los que se benefician. El Estado no gana nada. Y lo que es aún peor es que la población centroafricana no gana absolutamente nada con esto. Estas empresas se crearon para rentabilizar todo el sistema de influencia de Prigocin en África. Dado que la idea es, por encima de todo, ganar dinero, todo el entramado tiene que tener un modelo de negocio que se sostenga. Así que necesita financiarse en alguna parte. ¿Y cómo se financia? Mediante la explotación de las materias primas, esencialmente. Investigar a las empresas de Yehuyin y Prigocin es una labor peligrosa. El 15 de marzo de 2021, tras la publicación de un artículo sobre el grupo Wagner, los locales del periódico Novaya Gazeta fueron objetivo de un ataque químico que captaron sus cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran a un falso repartidor rociando la entrada del edificio con un gas tóxico. Esa noche no hubo que lamentar ninguna víctima. Pero otros periodistas pagaron sus investigaciones con su vida. El 30 de julio de 2018, cerca de la ciudad de Sibut, nuestros chicos fueron asesinados. Kirill Ratchenko, Alexander Rastorkev y Orhan Yemal. Estos periodistas habían ido a la República Centroafricana para hacer una película sobre el grupo Wagner. Yo soy el padre de Kirill. Unos días antes de su partida, discutimos acerca de ese viaje. Yo no quería que nos enfadáramos en serio. Y al final conseguimos calmarnos. La víspera de su partida, habíamos hecho las paces. Habíamos oído hablar del grupo Wagner, pero no nos preocupaban especialmente, no nos inspiraban desconfianza. Al fin y al cabo eran rusos como nosotros. Los tres periodistas trabajaban para Tesur. Un medio de comunicación financiado por Mijail Jodorkovsky. El ex multimillonario, encarcelado durante 10 años en Siberia, se ha convertido en uno de los principales opositores de Vladimir Putin. Había enviado a los tres periodistas a investigar la mina de Dasima. En el camino, fueron detenidos por hombres armados y asesinados. La investigación centroafricana concluyó que se trataba de un robo. Sin embargo, en el coche se encontraron sus efectos personales, cámaras, ordenadores y dinero en efectivo. Mijail Jodorkovsky organiza entonces una amplia contrainvestigación que durará un año. Se analizaron varios miles de números de teléfono. El resultado de este trabajo fue que pudimos identificar los nombres de las personas que, durante todo ese periodo, seguían a nuestro grupo de periodistas. Los mantuvieron bajo estrecha vigilancia desde el principio. Podemos afirmar con certeza que fueron el señor Prigosin y las personas bajo sus órdenes quienes decidieron eliminar a nuestro equipo para enviar el siguiente mensaje. No queremos ver a ningún periodista de investigación merodeando por las zonas que están bajo nuestro control. Y los que intenten venir corren peligro de muerte. Los asesinos deben ser castigados. Hay que castigarlos. Nunca me rendiré. Seguiré durante el resto de mi vida pidiendo cuentas a las autoridades. Los periodistas no son objetivos escogidos al azar, ya que Eugenie Prigosin también está librando una guerra de información. Su sistema reside en tres pilares. Luchar, enriquecerse y desinformar. Para este tercer componente, su instrumento principal es el grupo patriota. Una miríada de 135 medios de comunicación encargados de desacreditar a todos los supuestos enemigos del régimen ruso. Nosotros mismos hemos sido objeto de sus métodos agresivos a través de una parodia de reportaje hecho con entrevistas falsas. Ksenia Bolchakova, periodista francesa de Kappa Press. Detrás de esta periodista acecha la sombra de los servicios de inteligencia estadounidenses. La señora Bolchakova me preguntó sobre las violaciones cometidas en la RCA basándose en testimonios de mujeres de dicho país. Pues bien, mi fundación tiene una entrevista grabada a una joven centroafricana en la que admite que dos periodistas blancos a cambio de dinero la convencieron para inventar esta historia. Para que me dieran dinero tenía que hacer algo por ellos. Me dijeron que tenía que decir ante la cámara que los rusos me habían violado. Durante nuestro viaje a Bangui nunca conocimos ni entrevistamos a esta mujer. La punta de lanza de este imperio especializado en propagar información falsa es RIAFAN. Una agencia de noticias con una gran audiencia cuya página web recibe más de 100 millones de visitas mensuales. La agencia inunda la red de contenido antioccidental. Una guerra de guerrillas digital que da sus frutos en la vida real. Hemos podido obtener un documento interno del grupo Wagner en el que figura una lista de países africanos sobre los que han puesto el punto de mira en función de su interés potencial. Las antiguas colonias francesas encabezan la lista. Camerún. Rango de importancia 7 sobre 10. Análisis. Fortalecimiento de las empresas rusas. Un cambio de poder anticipado es posible. Malí. Rango de importancia 9 sobre 10. Análisis. Concentración de materias primas. Oro. Algodón. Debilidad de la economía y control territorial. Presencia de un contingente militar francés. Creo que el señor Prigozín, el grupo Wagner y todos los que están en el entorno de Putin no se detendrán hasta que haya un poder capaz de hacerles frente. Si Wagner liberó Siria, si Wagner liberó la República Centroafricana, entonces, en Bamako damos la bienvenida a Wagner para que libere Malí. Mientras Francia reduce drásticamente su presencia en Malí, los equipos de Eugin y Prigozín comienzan su despliegue. Y en enero de 2022, los primeros mercenarios llegan al país. Han establecido su base al norte del aeropuerto de Bamako, en un lugar llamado Campo 101. Es un secreto a voces. Desde principios de enero, sabemos que hay entre 300 y 400 hombres. Y lo que se ha anunciado es que tienen como objetivo llegar a mil. En este momento, la ley del más fuerte está reapareciendo en las relaciones internacionales. El que sea más osado, el más fuerte se llevará el gato al agua. En los países occidentales, la ética prima sobre el rendimiento, mientras que en nuestros adversarios, el rendimiento prima sobre la ética. Los países occidentales no son conscientes de que para defender ciertos intereses hay que estar dispuesto a morir. Putin está profundamente convencido de que todos los problemas se resuelven por medio de la violencia. Y Occidente tiene que tomar una decisión. O cede allí donde Putin tiene intereses, o debe estar dispuesto a responder a la violencia con violencia. El día que todos esperamos, el día en que haya paz y los problemas se resuelvan en conversaciones cordiales, no ha llegado todavía. Y Occidente va a pagar el precio. La lección va a ser dura. No somos unos exaltados dispuestos a ejecutar por dinero a los pobres africanos. Ellos nos importan un bledo. Lo que quiero decir es que nuestro objetivo es el mundo occidental con su ideología y sus valores. Nos criamos de forma diferente. Tenemos una visión del mundo diferente. Siempre estaremos en conflicto con Occidente. Gracias por ver el cuento. Gracias por ver el video.